Hola, buenas noches. La Academia del Centro de Especialidades de Guajuapan, continuando con sus sesiones clínicas, les presenta el día de hoy el tema Dengue, Zika, Chincuncunha, el diagnóstico diferencial y la coexistencia con el COVID-19. Soy la doctora Lucero Rodríguez Velázquez, médico internista del Centro de Especialidades de Guajuapan. Bueno, los objetivos de esta plática son nombrar las principales características de las enfermedades transmitidas por Vector, Aedes aegypti y Aedes albóptitus, realizar un diagnóstico clínico y diferencial entre estas afectaciones, reconocer los métodos diagnósticos paraclínicos y su indicación de manera oportuna, así como un panorama de su asociación con el COVID-19, principalmente con las características clínicas que nos permiten diferenciarlos. Comenzamos con el Dengue, ya que es la afectación más común y México se considera un área endémica de esta. El Dengue es un flavivirus. Realmente de lo importante de saber de la virología de este Dengue, es que existen cuatro serotipos. Como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, estos serotipos van del 1 al 4. Los más comunes son el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué es importante esto? Porque estos serotipos no generan una reacción cruzada, una reacción inmunológica cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos infectamos por un serotipo, por ejemplo el serotipo 1, nosotros solamente vamos a generar inmunidad de memoria para el serotipo 1. Sin embargo, todavía somos susceptibles de infectarnos por el serotipo 2, 3 y 4. Y se caracteriza porque cada infección por los diferentes serotipos son más graves que la primoinfección. Como podemos ver en esta diapositiva, la distribución del Dengue inició a principios del siglo XIV y continuó por el siglo XV con el transporte de esclavos. Este virus surgió en África y a través del transporte de esclavos fue que se empezó a distribuir de manera global, así como también el comercio donde los barcos llevaban neumáticos con agua y dentro de ésta los huevecillos de este virus en una etapa en la cual podrían continuar su ciclo y posteriormente al llegar a otro país desarrollarse y ser transmitido en esa zona. Es por eso que se empezó a distribuir de forma mundial. Como pueden ver, México es una zona endémica y Oaxaca es una zona endémica de México, es altamente prevalente. Anteriormente se decía que era común encontrar este virus en las zonas tropicales, como pueden ver. Si nosotros trazáramos una línea arriba y abajo de donde están marcadas los colores de la prevalencia de este virus, nos daríamos cuenta que prevalecen zonas tropicales. Sin embargo, como recuerdan dentro de los objetivos, nombré a dos tipos de vectores, Aedes aegyptus y Aedes albópitus. El Aedes albópitus se ha encontrado que transmite el virus en las zonas no tropicales, o sea, en zonas donde comúnmente no había, que son zonas templadas o incluso zonas frías, y ya encontramos dengue sin que la persona haya tenido el factor de riesgo de haber viajado a una zona tropical. Bueno, hablando con un poco de fisiopatología, nosotros, bueno, el virus del dengue, al infectarnos, infecta principalmente este tipo de células que son conocidas como células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Entonces, captan el virus y lo llevan hacia los nódulos linfáticos para presentarlo. También infecta a los macrófagos. ¿Y los presenta a quiénes? A los linfocitos. Los linfocitos son, hay dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los que desencadenan la producción de inmunoglobulinas. Y estas van a ser muy importantes, la IgM, la IgG, sobre todo la IgM en una fase aguda, para montar una respuesta inmune y también para el diagnóstico. Los linfocitos T son productores de citocinas. Entonces, una vez que el dengue entra, infecta, llega al ganglio linfático, los macrófagos y las células plantadoras de antígenos, montan una respuesta inmune y liberan muchas citocinas. Estas citocinas generan, como pueden ver aquí, una reacción dentro del endotelio. No es propiamente, directamente a la célula del endotelio, a la célula endotelial, sino afecta al glucocálix. El glucocálix es esto que vemos aquí, que si bien recuerdan es algo que también se ve afectado en los estados de choque, pero de otras causas, choque escéptico principalmente. Entonces, existe una interrupción transitoria en la función de esta capa del glucocálix endotelial y que ocasiona, hay una restricción selectiva del paso de las moléculas. El glucocálix sirve como un tamiz, como un tamiz o una capa selectiva del paso a través del endotelio hacia el tejido extracelular, extravascular, perdón, y cuando este glucocálix se ve afectado, esta restricción se pierde. ¿Y qué pasa? Hay fuga de proteínas. Estas proteínas, principalmente en la albúmina, al perderse se pierde la presión oncótica a nivel intravascular y hay fuga de líquido hacia el espacio extravascular. También, pues, proteínas como los factores de coagulación se pierden en esta alteración del glucocálix y pudiera ser, es una hipótesis aún, que esta pérdida de los factores de coagulación son los que aumentan el riesgo de sangrado de los pacientes que cursan con dengue y sobre todo con dengue grave. También se ve una alteración del leparansulfato. El leparansulfato funciona como, también tiene unas funciones de anticoagulante, entonces al perderlo también ahí se ve perdida esta capacidad del endotelio del cuerpo para, en un estado de sangrado, de hemorragia, pararla. Ahora, el NC1, que es una proteína que tiene el dengue y que incluso nosotros la utilizamos para los métodos diagnósticos, al igual que las inmunoglobulinas, se une a este paransulfato. Aparte de que se pierde por la pérdida de la selectividad del glucocálix, el paransulfato, cuando se le une la proteína NC1, también pierde sus propiedades y pierde sus funciones. Bueno, como vemos aquí, es un esquema más simple. Entra el mosquito, bueno, el mosquito introduce el virus del dengue. Este virus del dengue hace que, bueno, lo captan estas células dendríticas y los macrófagos. Y posterior a esto, los macrófagos migran hacia los nódulos linfáticos y se disemina el virus a través del sistema linfático, ocasionando una viremia que infecta en células del sistema retículo endotelial. Bueno, lo más importante del dengue es conocer estas fases, ya que corresponden clínicamente y por laboratorio a lo que nosotros vamos a ir hilando del paciente y la gravedad que pudiera condicionar estar infectado por dengue, ya que es muy común menospreciar o subestimar esta infección y tacharla de una infección poco agresiva y que muchas veces no estamos alertas ante los datos de alarma y pudiera ocasionar la muerte de un paciente. El dengue se caracteriza por tener cuatro fases. La fase 1 es la fase de incubación. Este virus tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días, promedio 7. Durante la fase de incubación no vamos a tener ningún síntoma, como su nombre lo dice, el virus se está incubando y hasta el momento ya somos asintomáticos. Posteriormente viene una segunda fase, la fase febril, la cual dura de 2 a 7 días. ¿Por qué es importante la fase febril? Porque es cuando nos da el cuadro clínico, como su nombre nos dice y como pueden ver en el diagrama, esta fase es característica la fiebre elevada hasta 40 grados y las características clínicas son mialgias, artralgia, cefalea, conjuntivitis, dolor retroocular. Dura aproximadamente, como ahí lo dice, 2 a 7 días y posteriormente al cese de esta fase es el periodo donde hay máxima viremia, como ven aquí. Pero, ¿qué pasa? Aquí está marcado en rojo. Cuando se quita la fiebre, que es la fase crítica o la fase de efervescencia, aquí, o sea que se quita la fiebre, se quita la fiebre, pero puede haber aquí en esta fase crítica un sangrado por choque o un deterioro de los órganos. Laboratorialmente nosotros lo vamos a identificar, obviamente con una biometriomática, y es aquí donde tenemos la máxima caída de plaquetas. A partir del último día de fiebre, en las próximas 24 horas, las plaquetas van a empezar a disminuir rápidamente. Es el periodo en el que se afecta el glucocálix y hay una fuga vascular, una fuga de proteínas, una fuga de factores de coagulación que nos hemoconcentra. Por eso es que tenemos que estar muy atentos al hematocrito, porque al haber hemoconcentración del hematocrito va a aumentar y esto nos está indicando que hay fuga vascular dentro del cuerpo de este paciente. Entonces aquí hay una disminución repentina de las plaquetas, un aumento del hematocrito por la fuga vascular y apenas aquí estamos empezando a tener una elevación de los anticuerpos, del IgM, el IgG. Ahorita más adelante vamos a ver los métodos diagnósticos, diagnósticos, pero aquí nos podemos dar cuenta que tal vez la serología IgM y IgG en las fases tempranas e incluso en esta fase crítica pudiera a veces ser negativa y no por eso vamos a descartar el dengue. Posteriormente a esta fase crítica o de fuga plasmática tenemos que poner mucha atención a los datos clínicos del paciente, ya que al ya no haber fiebre tal vez esto disminuya la alerta en el paciente y en el médico incluso y el paciente ande cómodamente y muy tranquilamente caminando o haciendo sus actividades cuando existe esta fuga plasmática y el paciente puede caer en un choque irreversible el cual a pesar de la reanimación pudiéramos no alcanzarlo. Bueno, esta fase clínicamente nosotros nos podemos dar cuenta que el paciente está grave porque va a presentar letargia, un dato de alerta es, bueno, obviamente el sangrado, pero eso es muy fácil de identificar porque es un sangrado, aunque sea mínimo, gingiborragia o sangrado de narinas, son sangrados leves pero nos están alertando. El dolor abdominal, la hepatomegalia, aunque sea leve, es un dato de alerta y con un hematocrito elevado y unas plaquetas debajo de 100.000, el paciente debe estar hospitalizado, son criterios de admisión hospitalaria, porque hay demasiada fuga vascular y hay riesgo de presentar choque por esta fuga vascular o hemorragias, entonces el paciente debe estar hospitalizado con una reanimación hídrica intensa y monitorizado, o sea, vigilado de que no tenga ningún sangrado a cualquier nivel por mínimo que sea y tomar estudios de laboratorio diariamente para ver la disminución de las plaquetas y el aumento de este hematocrito porque eso va a dictar qué tanto líquido el paciente necesita. Posteriormente a la fase crítica o de fuga plasmática viene el periodo de la fase de recuperación donde de un día a otro las plaquetas empiezan a subir de manera rápida, así como bajaron, empiezan a subir, ya tenemos memoria para el dengue y empieza esta etapa de reabsorción de la sobrecarga de líquidos ya que el glucocálix deja de estar inflamado, deja de perder esta selectividad y nos empezamos a recuperar. En esta etapa, clínicamente el paciente puede que ya no tenga ningún síntoma, puede tener un rash secundario que se conoce como al principio, también puede tener un rash, aquí también puede tener un rash, que es un zarpullido que se conoce como un mar con islas blancas, un mar rojo con islas blancas, ya que es completamente roja la piel, con zonas de máculas hipodensas, que son las islas blancas. Bueno, esta diapositiva es importante saberla porque, como les dije al principio, hay cuatro tipos de o serotipos de dengue y no ocasiona la inmunidad cruzada, entonces en una primoinfección, nosotros al infectarnos por primera vez al virus del dengue, este es el virus y esta es su proteína y este es el inicio de los síntomas y de la enfermedad del día cero, previamente fue el periodo de incubación. En esta etapa, estos son los días, el virus, o sea la viremia, está elevada, pero casi de la misma manera está elevada esta proteína, el NC1 y por qué es importante, porque esta proteína ya se cuenta dentro de los métodos diagnósticos tempranos del dengue, teniendo positiva la NC1, es dengue y no hay duda de eso. Como pueden ver aquí, la IgM tarda más días en volverse positiva, a veces hasta el cuarto, quinto, séptimo día, estamos teniendo positividad de la IgM. Como esta es una primoinfección, la IgG, que es una inmunoglobulina de memoria, empieza a elevarse posteriormente, ya incluso ya estamos hablando aquí de una etapa de recuperación, cuando esta se empieza a elevar. Entonces, importante, IgM y NC1, ¿por qué? Porque son los que nos permiten diagnosticar de forma temprana el dengue, pero sobre todo NC1, ¿sí? En una infección secundaria, tenemos aquí igual, el inicio de los síntomas, tenemos que, una alta carga de virus, tenemos una alta carga de NC1, aquí ya tenemos una IgG, incluso es antes de que aparezca la IgM. ¿Por qué? Porque esta IgG ya nos indica memoria de una primoinfección, sin embargo, como no hay reacción cruzada, este es un nuevo virus, o sea, sale la IgG positiva porque no es, no es específica para un solo serótipo, sino solamente es la IgG que nos dice que hay un virus del dengue dentro de nosotros, pero no nos dice cuál. La IgM empieza a elevarse, como sabemos, a partir del cuarto día y posteriormente este IgG se va a convertir, este IgM, perdón, se va a convertir en IgG, en memoria, para una infección secundaria, pero nos podemos volver a infectar, hay tres serotipos muy comunes, nos podemos volver a infectar una tercera ocasión y con cada ocasión, como les comenté, va a ser más grave los síntomas, o sea, relacionado con mayor gravedad. Bueno, anteriormente, en 1997, la Organización Mundial de la Salud clasificaba al dengue como fiebre por dengue, dengue hemorrágico y síndrome de shock por dengue. Esto cambió en el 2009 y hasta la fecha todavía se sigue clasificando como dengue sin síntomas de alarma, dengue con síntomas de alarma, que ahora vamos a ver cuáles son esos síntomas de alarma, y dengue grave. El dengue sin síntomas de alarma y que es el más común en la población, se caracteriza por síntomas pues que no nos ocasionan alarma, como su nombre lo dice, náuseas, vómitos, erupción cutánea, cutáneo macular, cefalea, dolor retrocular, mialgias, atralgias, leucopenia y una prueba que se hacía anteriormente que era la prueba del torniquete. El dengue con síntomas de alarma que considero yo es lo más importante de esta plática y con lo que nos debemos de quedar es un paciente con dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el dengue grave se caracteriza por una elevación de la ALT más de mil su valor normal. Dolor abdominal muchas veces nos puede indicar que hay hepatomegalia o clínicamente la podemos palpar, una hepatomegalia de más de 2 centímetros o irritación peritoneal por esta fuga capilar, vómitos persistentes, serocitis, asitis, herrame pleural. ¿Por qué? Porque eso nos indica que hay fuga capilar y que el líquido se está extravasando y acumulando en zonas que normalmente tenemos líquido pero en cantidades pequeñas. Epistaxis, o sea, esta epistaxis por, aunque sea mínima, es un dato de alarma y es algo que sí debemos dejar muy en claro en el paciente si en el momento de nuestra consulta no tiene un dato de alarma o lo consideramos como un dengue que puede no evolucionar a un dengue grave, debemos dar instrucciones al paciente, debemos educarlo que si en casa presenta epistaxis o gingivorragia tiene que acudir inmediatamente a revisión porque esto es un criterio para hospitalizarlo. El letargo, el aumento del hematocrito más del 20% teniendo una biometriomática basal simultáneo a una trombocitopeña en menos de 100.000. Cualquier paciente con menos de 100.000 plaquetas está escrito en la literatura que debe de ser hospitalizado, no puede estar en su casa, pero bueno, muchas veces la falta de camas o, sí, principalmente eso, el espacio físico ocasiona que estos pacientes se envíen a su casa y permanezcan ahí con el reposo y con ingesta abundante de líquidos. Sin embargo, el shock por dengue es algo que puede pasar en muy poco tiempo, en horas y no dar tiempo a alcanzar a la reanimación, por eso es un criterio de ingreso que el hematocrito esté aumentando. Y el dengue grave que es más común en niños, bueno, en personas jóvenes, en adultos jóvenes, es más común el dengue grave. Hay una fuga de plasma severa y esto que ocasiona un choque, dificultad respiratoria, puede haber una hemorragia severa, afectación severa de hongos con elevación de enzimas como el hígado, elevación de ALT más de mil unidades, déficit neurológico y falla orgánica y finalmente colapso y muerte. El diagnóstico, conociendo la fisiopatología y estas gráficas que ya les mostré de cómo se van elevando tanto el NS1, la IgM, la IgG, nosotros vamos a, cuando utilicemos estas herramientas diagnósticas, sabemos en qué momento vamos a encontrar positividad de cada una, teniendo en cuenta los tiempos de cada fase. la prueba con anticuerpos IgM positivos que se realiza por ELISA va a ser negativa en estadios tempranos de la enfermedad y se vuelve positiva a partir del día 4 a 5 después del inicio de los síntomas, del inicio de la fiebre. Otra forma es con un título sérico más de 1280 con una prueba de inhibición de maglutinización. Es una reacción cruzada con otros flavivirus, por ejemplo los de la fiebre amarilla, pero este no es tan accesible a que nosotros lo solicitemos y aparte es caro. El diagnóstico confirmado obviamente sería por un aislamiento del virus directamente, pero obviamente esto no se realiza y el aumento más de 4 veces en suero de la IgG o IgM por hemaglutinización. Requiere tomar la muestra en una fase convalesciente y realizar pruebas cruzadas con otros flavivirus. La detección del virus también se puede hacer directamente en tejidos como el suero, el líquido cefalorraquidio, por inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, el ISA o PCR, este es muy sensible, más del 90% en los primeros días de la enfermedad, con un descenso rápido 7 días después del inicio de los síntomas y igual es poco disponible. Entonces lo que más tenemos son las pruebas de los anticuerpos IgM y IgG. Este diagrama nos muestra igual, lo mismo, los días de enfermedad y qué es lo que se va volviendo positivo en el suero del paciente. Al inicio obviamente pues tenemos virus y nosotros pudiéramos determinar virus en la sangre del paciente tendríamos positividad a este virus y obviamente el diagnóstico, pero esto no es posible realizarlo por el costo. Lo que sí es posible realizar es el NS1, incluso esta es dentro de las pruebas rápidas que podríamos tener disponibles y se eleva al inicio, o sea, desde el inicio de la enfermedad nosotros vamos a tener positiva NS1, por eso es tan importante que si tenemos una alta sospecha diagnóstica de dengue solicitemos completo IgG, IgM y NS1, ¿por qué? Porque si solamente solicitamos IgM o IgG pudiera que el paciente esté en esta etapa hasta el cuarto día, los primeros cuatro días del inicio de los síntomas y obviamente estas nos van a salir negativas y nos podemos ir por un falso diagnóstico de que el paciente no está cursando con dengue y empezar a buscar otras afectaciones, hacer gastar más al paciente y no darle un manejo adecuado desde un inicio de sus síntomas y más si empieza con datos de alarma. A partir del día cuatro como podemos ver la IgM se vuelve positiva que la IgM es una inmunoglobulina en una fase aguda pero si esta es una infección secundaria o sea, ya tenemos anticuerpos de memoria que son los IgG, los IgG también se empiezan a elevar a partir del día cuatro y si es una infección primaria pues a partir del día siete después de una semana del inicio de los síntomas cuando generalmente el paciente ya está fuera de peligro y sin síntomas incluso la IgG es en una primoinfección es cuando se empieza a elevar. bueno, el tratamiento realmente es terapia de sostén cuidoterapia y antipiréticos el dengue leve o clásico se trata con antipiréticos tales como acetaminofén reposo en cama y reemplazo de líquidos pero cuando hay menos de 100.000 plaquetas es criterio de admisión hospitalaria periodo crítico es un día después de la efervescencia cuando se quita la fiebre es cuando vimos en la gráfica máxima caída de plaquetas empiezan a caer y aumento del hematocrito por la fuga vascular entonces es el periodo crítico debe detenerse la fluidoterapia teniendo al paciente hospitalizado cuando vamos a detener este manejo agresivo de líquidos del paciente cuando el hematocrito cae menos de 40% hay una mejoría clínica y hay una adecuaduresis es cuando nosotros detenemos la fluidoterapia esto coincide coincide con la mejoría en el recuento plaquetario entonces es cuando nosotros marcamos el egreso del paciente muy bien bueno hasta aquí terminamos con el tema de dengue espero que se haya acabado muy claro es muy importante tener ahorita estos conceptos ya que actualmente estamos en la época donde hay mayor contagio de dengue entonces identificarlo es muy importante ahora vamos a hablar de zika el virus de zika igual es un flavivirus pero ¿por qué es importante saber de zika? o sea podríamos decir pues se trata casi igual que el dengue ¿no? igual el chingón cuña el zika es muy importante por las alteraciones neurológicas o las complicaciones con las que éste se ha asociado por eso es importante el zika porque se puede transmitir de la madre a su feto y en el feto ocasionar microcefalia congénita y en personas adultas que adquieren zika puede ser un microorganismo causante del síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis cosa que no hace el dengue entonces por eso es importante el zika por las alteraciones neurológicas países con casos confirmados de transmisión autóctona o sea endémicos como podemos ver ahí igual son países tropicales dentro de los cuales México no es la excepción ahí está la transmisión este mosquito bueno es a través del mosquito infectado igual lo transmite el Aedes aegypti la transmisión materno-fetal es otra forma de transmisión como les dije lo importante aquí o lo grave es la microcefalia que puede ocasionar en el feto otra forma de transmisión es a través de la vía sexual cualquier tipo de sexo y esto es muy importante en el 2018 New England sacó un estudio donde midió la concentración del virus en semen y en líquido vaginal y este se vio que después de un año de haber sufrido la afectación se infectaron por ejemplo hoy todo este año los pacientes que entraron bueno las personas que se incluyeron en este estudio eran transmisores del Zika a través de estos fluidos entonces qué riesgo de transmitirlo ya que si hay un embarazo pues obviamente aquí el afectado va a ser el feto el cual puede presentar microcefalia entonces también esto es algo distinto del Zika del dengue el Zika pues hay alteraciones neurológicas y el Zika no solamente se transmite por el mosco sino en transmisión materno-fetal y transmisión sexual así como transmisión en productos sanguíneos trasplante de órganos y exposición de laboratorio el cuadro clínico es un poco más leve que el cuadro del dengue superior a incubación es de 2 a 14 días los síntomas se resuelven aproximadamente en el mismo tiempo que se resuelven los del dengue regularmente es una enfermedad leve los síntomas son 20 solamente se presentan en 20 a 25% de los infectados hay fiebre de bajo grado no es como el dengue que tiene una fiebre de hasta 39 grados 40 grados hay rash como podemos ver aquí en la imagen pero no es un rash que sea completamente rojito sino son más máculas y pápulas hay conjuntivitis no purulentas atralgias pero estas atralgias son menos intensas que las que se presentan en el dengue y hay menos común que se presente la trombocitopeña complicaciones como lo dijimos en el inicio de la práctica de Zika la microcefalia y el síndrome de Yirian Barrett complicaciones neurológicas bueno ahora chingonguña que significa es una palabra que proviene de África y es esta palabra quimaconde que significa doblarse igual es un ARN virus pero este es un arbovirus por qué esto de doblarse porque las mialgias y artralgias que ocasiona el chingonguña son muy intensas son más intensas que el dengue y que el zika y eso ocasiona realmente las personas se doblan del dolor y su distribución no está ligada únicamente a países tropicales como podemos ver toda América del sur y América del norte casi en su totalidad está afectada por el virus del chingonguña África que fue donde se originó este virus y parte de países de Asia su cuadro clínico es muy muy similar al cuadro clínico del zika es igual a un inicio abrupto hay fiebre a poliartralgias pero son poliartralgias así severas que se doblan por eso su nombre y cefalea a nivel cutáneo rash infopania trombocitopenia elevación de transaminas pero cuál es lo importante del cuadro de chingonguña o sea lo que nos diferencia del zika y el dengue que es crónico o sea que este dolor permanece mucho tiempo como si estuvieran infectados muchos meses incluso años entonces el dolor es crónico y las secuelas que deja son son crónicas en cuanto al dolor que estamos hablando entonces este es un diagrama de las síntomas de dengue chingonguña y zika los síntomas más comunes de dengue pues ya sabemos fiebre alta mialgias artralgias náuseas vómitos dolor abdominal de chingonguña es muy similar al dengue hay náuseas mialgias artralgias cansancio igual hay fiebre en el zika no la fiebre no es tan intensa no es más de 39 grados hay cefalea cansancio dolor muscular erupciones cutáneas de tipo máculas y bueno aquí este es un cuadro de diagnóstico diferencial el virus flavivirus flavivirus zika chingonguña es un arbovirus el vector aedes aegyptis y aedes albópitus a zika solamente lo transmite aedes aegypti pero pues realmente también podemos ser vectores nosotros como humanos ¿por qué? porque se transmite a través de vía sexual y tras placentaria periodo de incubación es muy similar asintomáticos el dengue generalmente no tiene personas asintomáticas aunque sean leves sus síntomas o sea un dengue sin datos de alarma va a tener síntomas la aparición de los días es similar la fiebre como sabemos es elevada de un inicio agudo en dengue en chingonguña igual es una fiebre de inicio súbito de 39 y en zika es más leve la fiebre los dolores articulares son atragias intensas en chingonguña como sabemos es doblarse son intensos debilitantes asimétricos con más frecuencia en manos y pies son crónicos en zika el dolor es menos intenso mialgia es atragia cefalea presente en ambos el rash es un exantema máculopapular en dengue que incluso posteriormente ocasiona también descamación en zika es máculopapular pruriginoso es arcullido intenso que es el síntoma más distintivo es arcullido intenso y en chingonguña dos a cinco días después de la fiebre inicia este exantema máculopapular en troco y extremidades puede afectar palmas plantas y rostro las discrasias sangrantes o sea la hemorragia es más frecuente en dengue el shock es únicamente presente en dengue es el único que ocasiona esta puga vascular el vómito es presente en dengue náusea es igual también los otros dos conjuntivitis más común en zika es una conjuntivitis no purulenta e intolerancia a la luz esto es un síntoma distintivo de un signo distintivo del zika como pueden ver la persistencia de los síntomas en dengue hay algunos reportes que en dengue puede el paciente quedar con un cansancio después de haber tenido esta fase de recuperación el chingón cuña queda las mialgias y artralgias más de tres meses es crónico y el zika pues la persistencia de síntomas es cuando hay cuando hay compromiso neurológico y este deje en la secuela las complicaciones dengue pues el dengue hemorrágico bueno ya no es conocido como dengue hemorrágico pero sí la fuga capilar y shock y en zika el compromiso neurológico Guillain-Barré y este también la microcefalia que ya hemos comentado diagnóstico diferencial pues entre ellas mismas se tiene que hacer el diagnóstico diferencial el dengue con el zika chingón cuña y así viceversa las pruebas serológicas igual se elevan IgM y IgG pero cada uno para la serología de dengue de chingón cuña y de zika el tratamiento es sintomático la leucopenia es más marcada en dengue y la linfopenia más marcada en chingón cuña zika no presentan casi ninguna afectación hematológica la trombocitopenia es podríamos decir exclusiva del dengue y bueno para terminar y realmente no hay mucha literatura aún de dengue y coronavirus hay más reportes de casos de su asociación de que hay personas que han cursado con la misma infección de dengue y coronavirus al mismo tiempo pero todavía no hay algo escrito como tal de que pudiéramos describirlo como lo pudimos hacer con chingón cuña zika propio dengue por lo nuevo de la infección por coronavirus entonces lo que quiero que quede aquí como más claro son cómo podemos diferenciarlos clínicamente que creo que ya estamos agarrando cierta sutilidad en esto ya que ver comúnmente estos pacientes nos hace que nos volvamos más certeros en la identificación de los síntomas de cada uno entonces las personas que contraigan cualquiera de los dos padecimientos o sea cuando un paciente llega y se sienta en frente de ti con fiebre cansancio dolor de cabeza erupción cutánea mialgia y artralgia y malestar general puede ser cualquiera de las dos cosas puede ser dengue o puede ser coronavirus entonces que nos permite tal vez como irnos más de un lado o de otro bueno la odinofagia la toseca diarrea conjuntivitis anosmia disnea dolor opresivo en el tórax incapacidad para hablar o moverse son síntomas que se presentarán comúnmente en personas infectadas por el virus del SARS COV-2 según la OMS mientras que los propios del dengue son los que ya dejamos como muy en claro dolor retrocular náuseas insomnio prurito anorexia dolor abdominal vómito y en casos graves hemorragia aunque uno de otro no se pueden diferenciar pudieran no diferenciarse clínicamente si lo podemos hacer por medio de métodos de laboratorio y la positividad de dengue no nos descarta que estemos cursando con coronavirus entonces pues tenemos que seguirnos cuidando con las medidas de protección hasta que no tengamos una vacuna para el coronavirus podamos estar nosotros pues exentos tal vez de tener una infección grave por este nuevo virus bueno pues es todo por hoy espero que haya quedado muy claro principalmente las características de dengue los métodos que nosotros debemos solicitar de laboratorio de zika lo importante las afectaciones neurológicas y la transmisión no solamente a través del mosquito de chingongunya pues realmente es la afectación crónica que este puede tener y pues las diferencias entre dengue y SARS-CoV-2 aunque pudiéramos decir pues son estas que están en la diapositiva pueden no ser tan claras y podemos estar frente a un paciente infectado con SARS-CoV-2 y pensar que es dengue o viceversa o puede estar cruzando con las dos tampoco estamos exentos de infectarnos de ambas y pues no generan reacción cruzada ni algo que se bueno que si la inmunidad para un virus nos pudiera proteger para otro virus tampoco lo hacen ellos entonces pues tenemos que seguir con las medidas de protección muchas gracias por su atención y espero les haya gustado la plática ¡Gracias!